¡Hola, bienvenidos! Estos son 50 cosas musicales que me gustan y 3 que odio. Empezando por bandas sonoras. 1. La banda sonora de perdidos. Hay un tema para cada personaje y es sorprendentemente compleja. Incluso a veces los personajes tocan sus propios temas al piano. Ya que hablamos de bandas sonoras que desarrollan temas, 2. La del señor de los anillos, pero creo que esta ya no tengo que explicar porque me gusta, ¿no? 3. El musical Hamilton, porque no sólo cuenta complicadas tramas políticas con rap. Sino que además lleva el uso de leitmotivs de Wagner al rap. 4. El Final Fantasy XII. Lo jugué por primera vez con 13 años y fue la primera vez que descubrí que las bandas sonoras podían darte información que no te daba la imagen. Y luego hay padres que no dejan jugar a sus hijos a videojuegos porque no les aporta nada. Y ya que estamos voy a mencionar 5. Los efectos de sonido del Final Fantasy XII. Y 6. Los de Ghost in the Shell, porque madre mía, cómo complementan a la música, parecen parte de ella. Y 7. Los del Dark Souls, un juego prácticamente sin música, donde los efectos de sonido lo son todo. Y ya por mencionar un videojuego más, 8. La banda sonora del Minecraft, completamente infravalorada. Es música ambiental, pero muy bien hecha, que para mí cambia por completo la experiencia del juego. Y ahora, hablemos de youtubers. 9. Andrew Huang, porque... 10. Su amigo Rob Scallon, experto en instrumentos contrastes. 10. Su amigo Rob Scallon, experto en instrumentos contrastes. 10. Y por supuesto, la triada americana de la divulgación musical en YouTube. 11. Adam Neely, 12. Rick Beato y 13. Amy Nolte. Links a todo en la descripción. ¡Vámonos al habla hispana! 14. Alvin... Alvin S.C.H. Vídeos de estripando, reggaetón, trap y pop. Arjona, no secuestres a más señoras. Con cuchillo de sierra. 15. Música y significado, programa de radio clásica de Luis Ángel de Benito. Va de música y su significado. That's what I call branding. Branding. Y hablemos de espectáculos y actividades chulas. 16. Camerata Musicalis. Ya os he hablado de ellos. Hacen conciertos explicativos con humor. Yo lo adoraba, ¿eh? Lo adoraba. Pero a veces era para matar. 17. James Rhodes. Le he visto en persona llenar un auditorio enorme y hacer a gente que solo escucha a los 40 llorar con Chopin. 18. Rock Camp. Estuve de monitor allí este verano. Es un campamento donde niños aprenden a tocar rock al aire libre. Y la gente y las instalaciones son maravillosas. Si tenéis hijos en España, os lo recomiendo. A ver, cuando hacen la versión solo para adultos y con LSD podríamos llamarla PodCamp. Y ahora, la música como medio para un fin. Parodias. 19. El canal de Rodrigo Septién, productor musical español al que se le va la olla. 20. Aldo Narejos. Y si Calderón de la Barca escribiera reggaetón. 21. La canción a la que le doy el premio musical de internet de 2017. Pickle Rick. I'm Pickle Rick, Morty. I'm Pickle Rick. I turn myself and no pick up. I turn myself and no pick up. 22. Acapella Science. Divulgación científica a través de covers musicales. La mezcla de géneros ya roza la endogamia. Pronto hará un room tour. Y ahora vamos a hablar de equipo. Nada de esto está esponsorizado. Ojalá algo de esto estuviera esponsorizado. Lo que yo recomiendo comprar si no sabes nada y te quieres empezar a grabar es el 23. Newer NW800. 20 euros y suena maravillosamente para el precio. 24. Tarjeta de sonido Behringer Euphoria UM2. Vale, 30 euros y tiene una entrada XLR con Phantom, una entrada de línea, de instrumento y ya está, no necesitas más. Si queréis un equipo mejor os digo que uso yo. 25. Microdinámico Shure SM7B. Lo tengo por el postureo. Claro que tengo un Shure SM7B. SMB7. S7B3. Y porque suena bien. 26. Micro de condensador Rode NT2A. El mío lo están reparando así que no os lo puedo enseñar pero en su defecto os enseñó esta piña que es bastante parecida y mucho más bonita. 27. What? 27. El Rode NT1A es el que os deberíais comprar si no notáis la diferencia con el NT2A pero queréis algo un poquito mejor que el Newer de 20 euros. Y como me soléis preguntar por música os voy a decir obras de piano clásico que me gustan. 28. La sonata Balstein de Beethoven. Se pronuncia Balstein. Porque la primera vez que la escuché dije, what? ¿Cuántas manos tiene ese pianista? 29. Variaciones Goldberg de Bach las compuso porque un conde random le pidió música para dormir. Así que le hizo el mismo tema repetido 32 veces para que se quedara dormido un muermo. Pero no. Como era Bach le salió una obra maestra venerada hasta hoy. 30. La fantasía del caminante de Schubert. Una obra que al propio Schubert se le hacía bola tocar. Suerte que ahora podemos grabar a expertos internacionales haciéndolo y que nos llegue por onditas hasta el móvil. Siglo XXI. What the? 31. Nocturno de Chopin en Fa sostenido menor. No voy a dar razones. Ya está. Músicos que quizá no conozcáis. Número 32. Owen Pallet. Es uno de mis músicos preferidos. Ya está. Ya lo he dicho. A los que queráis un reto, a ver si me analizáis el ritmo de la canción que he dejado como link en la descripción. Mandadme por Twitter vuestras hipótesis. 33. Max Martin. Si no le conocéis es porque no quiere que le conozcáis. Es el artista con más números uno después de Paul McCartney y John Lennon. Pero su música la compone para otros artistas. Incluyendo Hit me baby one more time. De Britney Spears. Y... I kissed a girl but I did. De Katy Perry. Y un porrón de canciones más. Lleva siete años consecutivos ganando el premio ASCAPA compositor del año y nadie le conoce. Y él se esfuerza porque sea así. 34. Royal Blood. La banda de rock que no usa guitarras. Solo son dos. El batería y el cantante más bajista más meto la señal de mi bajo por un complejo sistema de pedales y amplificadores para que suene abajo y guitarra a la vez. Repito, todo lo que vais a oír aquí quitando la batería es solamente su bajo. 35. OK GO. Su música no me gusta nada, pero son muy buenos a nivel ingenieril y sincronizando cosas visualmente impactantes con su música. Su manera de entender la música me parece muy interesante y es que madre mía. Y ahora hablemos de efectos físicos. 36. Las figuras de Kladni. Resulta que con determinadas notas, determinadas placas hacen patrones complejos en su vibración que se pueden ver si pones arena encima. Como si los aliens se estuvieran intentando comunicar con nosotros por círculos en las cosechas, pero más chulo. 37. La serie armónica. Cuando tu instrumento es de cuerda o de columna de viento, aunque no quieras, al dar una nota estás dando muchísimas notas más. Los armónicos. Por ejemplo, una cuerda vibra para dar su nota principal, pero luego tiene pequeñas vibraciones que dan otras notas adicionales y suenan todas a la vez. Esto es lo que hace que un clarinete y un violín suenen distintos. Aunque den la misma nota, la forma de cada uno les hace acentuar armónicos diferentes y tu cerebro los percibe como sonidos diferentes. 38. El canto difónico. La capacidad de producir una nota con tu garganta y luego cambiando la posición de tus resonadores hacer que uno de los armónicos de esa nota suene muy fuerte, haciendo parecer que cantas dos notas a la vez. 39. La afinación de igual temperamento, que no es lo mismo que la bien temperada. Es el método que nos hemos inventado para poder afinar pianos de tal manera que los armónicos de todas las notas coincidan con todas las demás notas. Y eso nos permite tocar en todas las escalas y tonalidades, haciendo algunos sacrificios. Ya lo veremos. 40. El ASMR. El ASMR. No sé si sabéis lo que es. Si lleváis cascos lo notaréis más. Este es vuestro oído izquierdo. Este es vuestro oído derecho. Es todo un género de gente que habla así para ponerte los pelos de punta. Volvemos a volumen normal en 3, 2, 1. 41. El Shepard Tone. Un efecto de sonido en el que parece que una nota nunca para de bajar y, sin embargo, nunca llega a ningún sitio. 42. El acorde de dominante con novena aumentada. Voy a pensar una canción que lo tenga y que os pueda sonar. ¿Y qué me decís del 43? Primer acorde de la Pantera Rosa. Es oírlo y mi cabeza ya empieza. Y ahora hablemos de instrumentos chulos. 44. El ukelele. Un instrumento completamente infravalorado. Mucho más fácil que una guitarra, puedes aprenderte un par de acordes en una tarde y estar ya tocando y cantando canciones que te gustan. 45. El Ceremín. Porque lo tocas sin tocarlo. Es un instrumento electrónico y la distancia de tus manos a las antenas determina qué nota suena y con cuánta intensidad. 46. El Xafún. Porque tiene la misma digitación que una flauta de pico de esas del colegio, pero suena infinitas veces mejor. Y vamos a acabar con cuatro cosas metamusicales. 47. La película de Whiplash. Un comentario sobre cuál es el precio de la excelencia. En mi opinión, ni avala ni condena. Simplemente expone. 48. La canción F-Sharp. Fa sostenido de Tim Minchin. La melodía cambia de tono cuando la letra lo pide. 49. La canción Repeat Stuff de Bow Burnham, que en forma y en contenido parodia los clichés de la música pop. 50. La canción de Aleluya, que como ya vimos en el vídeo anterior, su letra nos cuenta qué acordes ha elegido el autor para componerla. Si todavía no conocéis los secretos de la letra del Aleluya, id a ver ese vídeo de inmediato. Link en la descripción. Y ahora... 3 cosas que odio. 1. La nomenclatura de la clasificación de las obras clásicas. No sólo le quita todo el glamour, sino que además parece el código secreto de un espía esquizofrénico. Llamas opus 48 número 2 al nocturno 14 de Chopin, opus 27 número 1 a la sonata 13 de Beethoven y BWV 849 a la cuarta fuga de un compendio de fugas de Bach. Y sí, sé que cada uno de esos ejemplos tiene su propio sentido histórico, pero mira, si no me convence el número pi, no me va a convencer esto. 2. Los instrumentos transpositores. Esto, para los que no lo sepáis, son los instrumentos que cuando dicen que hacen sonar un do, les suena otra cosa. Lo que ellos llaman do, el resto del mundo a lo mejor lo llama fa o si bemol. Así que si ya es complicado leer partituras de orquesta porque son 14 pentagramas a la vez en cuatro claves diferentes, imaginaos si algunos instrumentos tienen armaduras distintas y transponen. No, 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 no. Cero empatía. Si queréis cambiar de instrumento dentro de la misma familia, os aprendéis una nueva digitación o leéis en claves como todo el mundo. Pero esto no puede ser. Y 3. La cosa que más odio y a lo que he dedicado los últimos cuatro vídeos. La nomenclatura musical. Porque como he dicho ya mil veces, do mayor es un acorde y una escala y una tonalidad. Porque puedo improvisar en una escala de sol dórico sobre un acorde de sol menor en una pieza en re menor. Y es que eso debería estar prohibido. Y hay terceras menores en acordes mayores y sextas mayores en acordes menores. Depende de la inversión. Así que tampoco me convence lo de mayor y menor, eh. Total, que entiendo perfectamente que se os haga bola y acabéis tirando la guitarra contra la pared. Pero, ya que no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, si tenéis dudas os dejo en la descripción los links a mis cuatro vídeos sobre teoría musical. Y esto ya concluye nuestro 50 cosas musicales. Nos vemos en el próximo vídeo. Diciembre va a ser un mes cargado de sorpresas en este canal. Hasta pronto. Gatito Diminuto. Gatito Diminuto.